¡Hola, Can! ¡Hostia, qué chulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Esto se lo tengo que mandar a Ezequiel. La pantalla que piso, la del centro y a los laterales. Está arrugado, pero hoy toca este, ¿vale? Nuevo color. Vaya, vaya calor que hace, ¿eh? Bueno, ¿vamos para allá? ¡Mira qué bandera tan bonita! Oye, es como una reina. El nivel que está es increíble. Bueno, pues mucha gracia. Es brutal. Así. ¡Hiticalen! ¡Te vamos desde el jueves en la cola! ¡Un, dos, tres, cabrón! Ay, 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 me acuesto sin tu boca y pienso Ay, 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 un beso como los que tú me das. No, ay, y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Te vivo desde el jueves. Ay, 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 no sé cómo vivir con ese. Ay, 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 bailar esta bachada como... Ya no, ay, me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. Y... Intento no sudar, pero es que no puedo. El próximo concierto voy a intentar no sudar.